Buenos días a todos y a todas, gracias por concluir a esta actividad que le hemos convocado. El equipo municipal de Santiago hace esta rueda de prensa como líder, presidente y alianza país. El doctor Guillermo Moreno, a raíz de que el pasado lunes, 17 de febrero, haciera una locución dirigida al país a nivel nacional. Pero recientemente también tuvimos el discurso del licenciado Danilo Medina, presidente de la república, que todos apreciamos, que está en un país imaginario, en un país de la maravilla, mientras todos sabemos que sube, aumenta, se duplica la pobreza del país, se aumenta la tasa de suicidio, que sigue de manera irresponsable y de manera sostenible el endeudamiento eterno, que sigue la crisis energética, es decir, el país se nos cae a pedazos. Por eso la población y todos nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va el país? Y el doctor Guillermo Moreno cerraba su discurso precisamente con una consignia. Esto no se aguanta más. Es el cambio político lo que va. Vamos a escuchar al doctor Guillermo Moreno. Muy buenos días a todos y todas, hombres y mujeres de la prensa, allantistas, amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas. Como decía el compañero Ramón Céspedes, el pasado 17 de este mes dirigimos una alocución al país. En esa intervención, en una cadena de radio y de televisión a nivel nacional, planteamos lo que se ha hecho un imperativo que es un imperativo para la nación dominicana para el continuismo del partido gobernante, sacar al partido gobernante de la dirección del Estado. Que para eso es necesario que trabajemos sin descansar, para hacerlo por la vía que hemos definido y decidido, que es por la vía electoral en las elecciones de mayo del 2016. Para hacerlo de forma democrática y pacífica, como tiene que ser. Y llegábamos a esa conclusión, no porque amaneciéramos ese día con esa idea, sino luego de haber padecido a este partido gobernante, que nosotros llamamos partido-estado, de habernos padecido durante 14 años. Y cuando evaluamos lo que es hoy el legado que nos deja, este partido que nos gobierna, la facción política que nos gobierna, incremento de la pobreza y de la desigualdad, irresponsable endeudamiento externo, aumento permanente de la criminalidad, corrupción e impunidad, envilecimiento de las instituciones del Estado. Y una cantidad de cosas más que pudiéramos denumerar. Por eso hemos planteado la necesidad, y en eso hemos estado interactuando con la sociedad, con los diversos sectores políticos, sociales, ciudadanos, la necesidad de plantearnos la necesidad del cambio político. Y hemos dicho más, no es suficiente, la sociedad no está esperando solo un cambio político, sino además un cambio de la vida. esto es, además de sacar a ese partido Estado de la dirección del Estado, es necesario que hagamos las reformas, que hagamos las transformaciones que demanda nuestra sociedad para construir un país justo, un país democrático, un país participativo, un país seguro, un país próspero. En esta prédica hemos estado visitando las distintas comunidades, confrontando las ideas, escuchando a la gente, planteando nuestra visión y sobre todo, buscando que la sociedad asuma esta propuesta de cambio. Solo será posible el cambio político si esto es asumido, si esta demanda es asumida por la sociedad. Y decimos que para entusiasmar a la sociedad en este proceso en este proceso de cambio se requiere de un liderazgo político y social incapaz de asumir los compromisos, incapaz de ser coherente entre lo que dice y lo que hace, un liderazgo que sea consecuente con las grandes demandas de nuestra sociedad. No es suficiente en esta coyuntura para entusiasmar y que la sociedad asuma la necesidad del cambio. No es suficiente con decir vamos a combatir la corrupción. Es necesario asumir compromisos como por ejemplo el compromiso de que nuestros diputados y nuestros senadores renuncien al barrilito, al cofrecito y al reparto de exoneraciones. Necesitamos que la sociedad haga suyo el cambio político pero para que la sociedad haga suyo ese cambio político se requiere de un liderazgo que mande señales claras señales claras de que esta vez sí sí va en serio el cambio. Sí hay un liderazgo comprometido con las transformaciones que demanda esta sociedad y por eso precisamente estamos tocando todas las puertas de nuestra sociedad porque partimos de la premisa de que ese liderazgo existe en la República Dominicana que de lo que falta es que ese liderazgo pueda empujar este proyecto asumir esos compromisos y ponerse de cara a la sociedad para producir ese cambio político y para producir ese cambio de mundo. Este gobierno que preside Danilo Medina hemos dicho cuida las formas pero no toque el fondo de los problemas. a dos años de su administración la criminalidad la inseguridad se incrementa la pobreza aumenta y la desigualdad este gobierno sigue el mismo modelo de endeudamiento irresponsable este gobierno no es transparente o acaso ustedes creen que es transparente esa avenida de circunvalación que se acaba de construir el manejo de esos recursos ha sido hecho de forma transparente y me estoy refiriendo a una obra necesaria importante pero no porque sea importante y necesaria debemos permitir que nos roben los recursos públicos así mismo cuando vemos cuando vemos las decisiones que se adoptan en el estado en este gobierno nos damos cuenta que el presupuesto nacional sigue siendo un plan de negocios para acumular detrás de esas obras está la búsqueda de los recursos para financiar la campaña del 16 podemos discutir las obras y vamos a encontrar que detrás de la pantalla de necesidades lo que hay son verdaderos planes de negocios para acumular recursos a costa del patrimonio público y por eso decimos que este gobierno cuida las formas pero no toque el fondo de los problemas y sigue el mismo patrón de conducta política es un gobierno que no es transparente y además que favorece con la impunidad a los corruptos que no los investiga que no los procesa que prefiere no tirar piedras hacia atrás precisamente para reiterar el borrón y cuenta nueva cuando el ministerio público actúa con esa desidia con esa falta de iniciativa en la lucha contra la corrupción lo que está es respondiendo a líneas políticas que vienen de las más altas esferas del gobierno entonces reiteramos es necesario es un imperativo que la sociedad dominicana asuma el reto de producir el cambio político en el 16 de parar el continuismo del partido gobernante de sacar a este partido estado de la dirección del estado en el año 2016 muchas gracias quedo a sus órdenes agradecer circunvalación norte nos interesa este tema porque durante 19 años había esperado la vía y el sector empresarial sobre todo motiva y promueve que es una avenida que va a reactivar la economía pese a que no une dos provincias dos regiones ni siquiera está ni siquiera el trazado es obligatorio para unir dos municipios pero ella insiste en que reactivará la economía hicimos un cálculo simple lo que dimos a Arimeto de que el kilómetro sale a 226 millones de pesos entonces mi pregunta ya que usted mencionó el tema es si ustedes como alianza país como propuesta renovadora tienen en mente o podrían iniciar alguna averiguación sobre esto en virtud de que para emplazar al gobierno a quienes hicieron esta carretera que muestren los números que digan por qué costó tanto qué se compró por qué el asfalto es tan caro que se yo algo por ahí muy importante primer punto se trata de una obra que ha requerido la comunidad y la región digamos una obra necesaria una obra importante que responde a satisfacer una necesidad todas las obras en este caso de infraestructura que tiendan a intercomunicar regiones son positivas porque de las cosas que tenemos que lograr en la República Dominicana es terminar con los monopolios por ejemplo del Distrito Nacional de la Capital y descentralizar el país y abrir una obra de acceso a todas las regiones que facilite el tránsito es positivo ahora bien por el hecho de que sea positivo no significa que debemos taparnos los ojos si no se hace respetando en este caso o con la debida transparencia y a todos nos queda la impresión de que detrás de hacer una obra a una velocidad y a una rapidez como la que se ha hecho esta no está transparente no es transparente los fondos que se han invertido y en que se han invertido por eso nosotros aprovechamos este espacio para pedir una auditoría de esa obra por tanto cuando pedimos una auditoría de esa obra lo que estamos pidiendo es que aclaren las cuentas si al final resulta que efectivamente la construcción como se ha dicho se ha firmado costó los 130 millones de dólares los 226 millones de pesos por kilómetro lineal si es así entonces magnífico reconoceremos y ganamos todos gana la sociedad porque siente la satisfacción de que se le esclareció el costo de esa obra y gana también el gobierno porque esclareció las dudas que hoy quedan en una obra que luce excesivamente costosa entonces el hecho de que se concluya una obra necesaria no justifica la falta de transparencia es todo lo contrario hagamos ahora las obras necesarias las obras prioritarias y hagámoslas con transparencia con un manejo pulcro de los recursos rindamos cuenta a la sociedad ese es el fundamento del gobierno en esto usar los recursos de manera transparente y pulcra y rendirle cuenta a la sociedad al último ciudadano que reclame es rendirles cuenta y explicarles en que se invirtieron sus recursos porque eso es tan importante porque esas obras no se construyen con dinero del bolsillo del ministro de obras públicas se construyen con dinero que pagamos los ciudadanos los municipios de cada una de las comunidades es dinero en nuestro bolsillo el que financia esas obras y por eso entonces tenemos el derecho de exigirle al gobierno transparencia en el manejo de esos recursos pulcritud en el uso de los recursos públicos y entonces no nos dejemos confundir con la propaganda de que la obra es necesaria ese no es el debate si es necesaria o no es necesaria el debate es que aún siendo necesaria importante tiene que ser hecha con transparencia y con transparencia Javier me estaré de acuerdo con la frontera de Sibao Sur porque una de dos regiones ese es otro proyecto importante y tengo que reiterar una parte de lo que dije anteriormente toda una obra de infraestructura como la carretera Sibao Sur tiene la importancia de que comunica dos regiones que están hoy día no están comunicadas tiene esa importancia pero pero una obra de infraestructura como esta tiene que hacerse respetando por lo menos dos condiciones lo primero es que tiene que respetar y proteger el medio ambiente y lo segundo es que tiene que ser hecho con transparencia y entonces que nos encontramos nos encontramos que la obra o el trazado que se está planteando atraviesa tres parques nacionales y nosotros decimos en una obra de esa magnitud si hay vías que la permiten el mismo resultado y es menos dañina a la naturaleza el estado que vela no solamente por la comunicación de las regiones sino también por la preservación de la vida el estado debe elegir la vía menos dañina al medio ambiente si además la vía que se está planteando o una de esas vías que se está planteando es significativamente menos costosa como es por ejemplo la que se da a través de padre las casas para poner un ejemplo y hay otras entonces el gobierno debe contemplar esa posibilidad el estado debe contemplar porque hay que armonizar varios en este caso varios aspectos por un lado la intercomunicación regional que es positivo y por otro lado la protección del medio ambiente además además esa obra se está haciendo con financiamiento externo es una obra valorada ya en 300 millones de dólares estamos hablando de una obra altamente costosa que va a incrementar la ya irresponsable carrera de endeudamiento externo y por tanto por eso decimos detrás de esos proyectos la ciudadanía tiene que ver que sigue el esquema de utilizar el estado y el presupuesto del estado y el endeudamiento externo como parte de un plan de negocio para financiar para acumular y financiar la campaña electoral del 16 entonces esa es la circunstancia en que tenemos que analizar esa hoja que en la forma en que se ha planteado parecería que va a partir en dos como hemos dicho va a partir en dos la cordillera central doctor como un tema central como es Loma Miranda que actitud como partido va a tomar en relación a ese tema que es considerado por el 80% de la población como vital que con cual es el accionar en el que se va a inmigrir alianza país en ese nosotros hemos planteado la necesidad de que todos los sectores sociales y ciudadanos con sensibilidad frente a este tema ambiental además de exigirlo tenemos que pasar ya a movilizarnos como sociedad porque hay señales muy claras de que el gobierno está ganando tiempo para auspiciar la explotación y permitir la explotación de Loma Miranda no es casual que el ministro de medio ambiente se haya manifestado a favor no es casual que el director de minería general de minería se haya manifestado a favor no es casual que el secretario administrativo de la presidencia se haya manifestado a favor no es casual que senadores del partido oficial se manifiesten a favor y le estén dando larga al proyecto que lo declare Parque Nacional de lo que se trata entonces es de darle tiempo para ver cómo se reduce la resistencia ciudadana y social y entonces en esa circunstancia se explota Loma Miranda y se da como un hecho consumado y esta sociedad no lo puede permitir es necesario continuar redoblar los esfuerzos hacer que cada vez más sectores tomen conciencia del grave daño y peligro para las presentes y futuras generaciones de lo que significaría la explotación de Loma Miranda y es necesario que además de conciencia ejerzamos movilizaciones pacíficas pero movilizaciones ciudadanas en reclamar que Loma Miranda sea preservada Loma Miranda no es negociable Loma Miranda es de todos y ha de preservarse para el bien de todos nosotros lo hemos planteado al gobierno que preside el licenciado Danilo Medina que declare de utilidad pública los terrenos que integran a Loma Miranda que para eso él no tiene que esperar el conocimiento del congreso que él puede declarar de utilidad pública esos terrenos y consignar el pago de esos terrenos a su propietario en el presupuesto del 2015 y además asumir el compromiso de promulgar la ley que declara el parque nacional a Loma Miranda que eso reflejaría una voluntad real de parte del gobierno para parar los intentos de la pretensión de explotar a Loma Miranda y que hace el gobierno frente a todo esto que mantiene esos funcionarios planteando la posición de la explotación y además un silencio que nosotros decimos que es un silencio cómplice porque tiene los medios para sacar a la sociedad de esta incertidumbre en que estamos y sin embargo lejos de actuar lo que hace es que está ganando tiempo para finalmente posibilitar esa explotación alguien más aprovechar el escenario Guillermo para preguntar algo sobre el esquema del sistema de los partidos alternativos por ejemplo yo voy a mencionar algunos grupos y me excusan pero es mi planteamiento ¿verdad? por ejemplo yo veo el grupo del Frente Amplio y lo veo como los representantes populares veo a Eduardo Estrella como un conservador pero veo a Guillermo Moreno como el candidato de la élite de ese pensamiento renovador como que tiene mucha distancia entre ese pueblo que está acostumbrado a que le den fundita y usted no va a dar fundita obviamente entonces ¿cuál es la mecánica para acercarse a esa población que no vea a Guillermo Moreno tan distante? Esa es una pregunta filosófica filosofía política miren nosotros lo que tenemos es que trabajar trabajar y trabajar en el seno de la sociedad lo que tenemos que hacer es tener una propuesta política que sea viable que sea clara y sobre todo que nuestros hombres y mujeres los aliancistas los hombres y mujeres que se identifican con esto con este planteamiento que nuestros hombres y mujeres sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen que asuman responsabilidades que sea que se proyecten como parte de ese liderazgo serio de ese liderazgo responsable que puedan lograr despertar las esperanzas en la sociedad no con demagogia ni con fundista sino con hechos porque en definitiva ahí está la sociedad esperando de un liderazgo con esa característica para que ese liderazgo junto a la sociedad pueda no solamente hacer el cambio político que es la primera parte sino sobre todo lo que viene después es el cambio de rumbo entonces no tenemos de otra que no sea trabajar trabajar y trabajar si hoy si hoy llegamos al centro de la ciudad mañana tenemos que proponernos llegar a la periferia y si hoy solo llegamos al centro y a la periferia tenemos que proponernos llegar al campo y cada vez más adentro es decir sembrarnos en la sociedad no tenemos de otra no hay otro camino no hay una vía regia que no sea el trabajo político de todos los días de los hombres y mujeres que asumimos este compromiso ¿con cuál es el proceso de reconocimiento legal? eso parece un poco a cabo bueno el 6 de mayo del 2013 depositamos en la Junta Central Electoral todo nuestro expediente una 211 mil personas ciudadanos afiliados nos dieron su apoyo para el reconocimiento y Alianza País tiene abierto desde antes y hasta ahora 33 locales uno en cada municipio cabecera de provincia y uno en Nueva York Estados Unidos todo eso implica que no solamente Alianza País es una realidad sino que del 6 de mayo para acá lo que ha hecho Alianza País es fortalecerse aún más para nosotros ese es el principal reconocimiento el reconocimiento de la sociedad y solo estamos pendientes de una inspectoría que debe hacer el órgano electoral para que ya esto concluya doctor Guillermo Moreno Alianza País una opción para las próximas elecciones pero solo con acompañado y en tal caso con quien si nosotros creemos que Alianza País no totaliza el conjunto de sectores que aspiramos a un cambio político en la República Dominicana y hay muchos otros sectores que igual que nosotros con igual derecho que nosotros con igual vocación que nosotros también aspira un cambio y como eso es una realidad en la República Dominicana hemos estado planteando la necesidad de una mesa de diálogo y concertación política ¿por qué una mesa de diálogo? porque precisamente como se trata de una diversidad de sectores es necesario cubrir una etapa en la cual podamos fomentar la confianza política la identidad política y programática e incluso que podamos crear los mecanismos de cómo resolver las diferencias y esa mesa de diálogo hemos planteado debe arribar debe llevarnos a un ejercicio de oposición firme propositiva responsable que permita ir construyendo una mayoría política y que permita dar un paso a lo que llamamos no que sea el nombre definitivo sino un término un polo electoral progresista en la República Dominicana esa es nuestra visión de la participación de la unidad y del proceso para alcanzar de cara a las elecciones del 16 posibles comensales posibles comensales bueno está abierta todo aquel sector que expresa y voluntariamente se identifica con la necesidad de un cambio político para producir un cambio y por eso entonces precisamos mucho de esos conceptos no se trata solo de sustituir lo que está por algo que sea más de lo mismo se trata es de sustituir de desplazar lo que está pero para producir un cambio de rumbo para hacer las transformaciones para hacer las reformas que demanda esta sociedad y ambas cosas están vinculadas una a otra muchísimas gracias hemos terminado por gracias y y Gracias por ver el video.